Lo cierto es que cuando uno escucha nuestro eslogan, lo mejor de nuestra música parece así a priori que es simplemente eso, un eslogan. Pero después de lo que estamos viendo, desfilar sobre este escenario del auditorio, lo cierto es que no se puede decir de otra manera. Y además cuando pensamos bajar el listón, continuamos. Ahora con un artista que ha evolucionado como pocos y a día de hoy canta como nunca. En su último disco hay ritmos turcos, reggaetón, salsa y hasta pop rock. Como él mismo ha dicho, es un disco pensado para todos los momentos y para todos los mercados. El carácter amable y extrovertido de David Bustamante y sobre todo su cercanía con sus seguidores son sellos de identidad que acentúan la popularidad de la que puede hacer al arte. Actualmente vive su mejor momento personal y artístico tras la publicación de su quinto álbum, Al filo de la irrealidad, con el que ha vuelto a llegar a lo más alto de las listas de éxitos y ventas de nuestro país. Un trabajo con proyección internacional que sin duda alguna le abrirá las puertas del mercado discográfico en toda Latinoamérica y Estados Unidos. Premio Cadena Dial 2007, David Bustamante. Desafortunadamente David Bustamante no ha podido venir, de verdad que lo ha intentado hasta el último momento, pero está pachucho. Desde aquí le enviamos un abrazo súper fuerte porque es parte de la familia de Cadena Dial. Recoge el premio Gabriel Blanco, vicepresidente de Vale Music. Buenas noches, Tenerife. Yo no tendría que estar aquí esta noche, pero como bien han dicho, David está pachucho, está con una pequeña afección pulmonar y le encantaría poder haber estado aquí. Él tenía muchísima ilusión por este premio y quiere dar las gracias a todo el equipo de Cadena Dial y a toda la gente de Tenerife, que siempre lo ha acogido también. Muchas gracias. La verdad es que cuando decimos que lo ha intentado es que lo ha intentado con todas sus fuerzas y la verdad es que finalmente no ha podido. Pero, ¿qué vamos a hacer? Ante las adversidades lo mejor es hacer fuerza, juntarnos. Veríse arriba. Mira, mira el público, está mucho más juntito que al principio. ¡Eh! ¡Muy! ¡Eh!